Pero ella dice que ella es la tiroides alta la que tenía, en cambio dice que yo soy la tiroides baja porque es para abajo, la hinchazón que me baja para mí y me ataca el corazón. Esa es la mala, pero digamos que tiene que tener pastilla de por vida, eso lo explicaron allá donde fuimos treinados. Me agarra el corazón, no me puedo costar así boca arriba porque yo siento que se me ahoga aquí la garganta, siento como que me la soltaran bien. Bueno pues ahorita, como le digo, ella está viendo este video y pues ahí espero que ella me mande un mensajito al verlo, ¿verdad? Que le mande un mensaje y que usted me diga pues y que usted me explique qué es lo que... ¿Qué es lo que ya di? Sí, sí porque hermana Ligia la verdad es que yo aprecio todo lo que usted me ha regalado y de verdad es que me duele venderla y deshacerme las cosas que usted me ha dado, pero yo quiero vivir y yo quiero estar con vida y yo quiero seguir viviendo otros días más de vida. No sé, dígale, no sé, lo que usted dije, diga, lo que explique, dígale a doña Mari, disculpe, ahora si usted no quiere pues de verdad de que por favor le pido que me perdone, que me disculpe. a los pensamientos tal vez de querer deshacerme las cosas que usted me ha regalado pero usted sabe muy bien que cuando uno está enfermo es como cuando un pececito no tiene donde nadar ya siente sin quedarse sin oxígeno entonces así estoy yo ya, yo ya no aguanto este dolor ingrato, la cintura, la columna en mis piernas, no la aguanto ya entonces de verdad le pido mil disculpas y que me disculpe y que me perdone pero espero en Dios que usted le explique a doña Mari para que doña Mari pueda ella traerme el mensaje porque solo así puedo hablar con usted, entonces discúlpeme esperando en Dios que Dios me le eche su bendición y que el Señor le regale de ricas y abundantes bendiciones gracias gracias y le agradezco mucho y Dios me la bendiga bueno me dijo me dijo voy a vender la refri quien no la comprara o la tele no le dije yo mejor vamos a hacer una cosa mejor vendo la moto le dije yo y algo junto pero me dan muy poquito por la moto solo tres mil me ofreció un señor y ese Suzuki pues es cierto tiene quebrado un espejo y se le cayó un pidedilla pero eso no quiere decir que ella valga todo eso entonces el motor toda la moto está pura buena no le hemos dado un maltrato entonces me dijo ella no me dijo eso no sirve yo me he puesto peor así en las horas de la noche y no estar con dinero molestando alguna persona con carro aunque sea ahí miro yo como hago para llevármela entonces nos sirve me dijo de todos modos hacemos el dinero ahí pero tenemos perdemos la moto y como si es una base principal para que la vamos cuando la ocupo yo para sacarla entonces así de esa forma yo no he dejado yo voy viendo que hago no hay trabajo fijo para él no hay trabajo fijo que digamos tenga otro trabajo fijo para él y lo que pasa es que tal vez trabajo fijo se consigue el problema que yo a veces esto ya me está agarrando también que a veces resulto malo yo se me hinchan los tobillos y cuando trabaja uno con alguien tiene que estar uno peor ahí sí que yo que sea con fiebre tengo que estar allá donde estoy tengo que estar y a veces no todos los días está uno en condiciones entonces por este motivo es que yo no me animo a agarrar un trabajo entonces yo no quiero que darle mal a Pablo yo se lo pique a Pablo atrás de cámara después le dije yo mire pues yo le agradezco porque han pensado en mi persona y yo cuando agarro un trabajo así tampoco voy a hacer descuidado con las cosas cuando yo más tengo que cuidar las cosas pero el problema es que le voy a fallar un día o dos días porque esté malo una vez es perdonado hasta en una empresa pero ya ha seguido acá a poco entonces yo le dije a él que en ese punto yo no me comprometía porque le voy a atar mal a él entonces para uno para deber de hacer eso tiene que saber a qué se mete no es que uno no quiera trabajo sino que es por eso sí y tal vez muchas personas van a comentar y van a decir esto que porque tal vez yo no la ayudo a ella pero estamos casi en la misma situación porque mi mami sabe perfectamente bien cómo está ahorita mi situación y ahorita lamentablemente no he conseguido trabajo ya fui a meter papelería en distintas empresas porque ya que gracias a Dios me gradué tengo tengo cómo cómo ejercer un trabajo pero quedaron de llamarme esta semana igual ya no he tenido trabajo para decir de que de ahí vamos a ir sacando poco a poco para ir acostando no porque yo con todo gusto como siempre le he dicho yo los ayudaría en esa parte a ellos pero ahorita sí lamentablemente me han venido algunos fracasos y en esos fracasos no me he podido levantar pero tengo fe en Dios y sé que algún día vamos a salir de esto y vamos a cantar victoria cuando ya mi mami ya esté sana primeramente Dios no sé cómo pero Dios la va a levantar y así es de que yo tuviera un trabajo estable pues yo le dijera mira mami vamos a todo lo de mi pago pues yo se los daría a ellos pero lamentablemente ella no estaba trabajando así es para ya que estás aquí pues saca la cosa de tu mamá ya que ahí para que nada ni se vea lo que nos trajimos antes de todo le voy a entregar un regalo a mi papi porque como mañana es su cumpleaños pues yo le traje un regalo nunca me imaginé que iban a estar ustedes aquí pero ahí sí como dijo cuando están vivos hay que darles de qué comer ya cuando están muertos ahí sí como dijo con el dolor del corazón que se van pero le traje que sea algo para que hagan su almuerzo ahí ay papi hay para estar feliz cumpleaños y mañana no vengo no aparezco feliz cumpleaños gracias 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 no le voy a decir doña Eva ay viejo no lo matemos no lo matemos mejor consigamos la gallina le voy a decir echarla ahí tantito no fue sí este eso va a ser para que se haga un almuerzo pues no sé qué va a ser él si se lo va a comer pero muchas gracias así de hermosa hay que comer si yo eso tengo de que yo no me toco el alma para darles algo a ellos yo siempre les doy a ellos mire pues yo ni me esperaba eso tal vez efectivo no tengo pero sí tengo algunos animalitos ahí para compartir entonces con el permiso de hermana Ligia Ríos Dios me la bendiga y hermana Ligia Ríos y a todas las personas que nos están viendo en diferentes lugares me siento muy dichosa y muy feliz de que está apoyando a mis papás gracias hermana Ligia entonces con el permiso de ellos voy a hacer voy a destapar qué es lo que viene aquí bueno pues aquí viene lo principal lo que es el papel el cloro y el pavo y el jabón para lavar traste y también para lavar la ropa de ellos y ahí viene para que mi papi coma cereal aquí hay aceitillo para hacer los fricolitos huevos fideos algo ahí esta es la leche este es el cafecito para ahorita que hay muchas lluvias y lo principal que no tiene que faltar es el fricolito miren ya vino el arroz para hacer mañana el arroz como si se va a hacer en pepia en el gallo ya vino el arroz el azúcar para hacer el fresco más arroz ahí no nos va a alcanzar ahí viene la factura y los fideitos con salsa natura y aquí vienen los jugos bueno entonces es un total de 500 quetzales de despensa 500 ahí estamos hasta aquí abajo así es que así está la compra muchas gracias Manelicia por esta despensa que usted le ha mandado a doña Eva y ha sido un gusto para mí traerla con David ella le mandó 569 y pues aquí le voy a dar los 69 doña Eva ya que no le traje fruta mejor usted compre lo que necesite y pues gracias a ella se hizo posible traerle traerle esto verdad porque es una una gran bendición que ella le ha mandado 50 55 65 y 69 569 muchas gracias nos vamos a estar despediendo de este video, gracias por acompañarnos y pues esto fue todo por el día de hoy, creo que si nos vamos para la tarde pasenla bien, bendiciones para todos muchísimas gracias por lo que queda eso con nosotros